¿Te gustaría que tu OBS luciera de esta forma y que incluyera estas nuevas funciones y así ahorrar recursos en tu computadora? Bueno, pues estoy a punto de decirte cómo podemos hacerlo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Alex, tu asesor de stream, y aquí vas a encontrar tips, trucos, consejos, guías y tutoriales que te van a ayudar a crecer y mejorar en tus streams. Por lo que si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Así mismo, si alguno de mis tutoriales o videos no se encuentra con la información actualizada, revisa la cajita de información, ya que ahí estaré poniendo los enlaces a los nuevos videos, o puedes solicitarlo a través de un comentario o mis redes sociales. Así mismo, me encuentras transmitiendo en Twitch lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hablando de Twitch y otros temas. Bien, ya para pasar de lleno a este video, pues a partir de la versión 23 OBS ha incluido nuevas características, y ahorita les voy a decir cuáles son como que las más relevantes. Porque, la verdad, yo ya se lo estaba envidiando mucho a Streamlabs OBS que había desarrollado esta interfaz, que a mí me gustaba mucho. Te permitía poner el chat, tener los eventos que han ocurrido en tu stream, y bueno, pues aquí tener la vista previa de tu stream de una manera muy chiquita. Esto es lo único que no me gustaba del Streamlabs OBS, que a mí me gusta tener o que me pudiera permitir dividir aquí lo que es la vista previa. Porque no requiero tanto espacio, ¿sabes? Para los eventos. Si me diera la mitad, estaría más que perfecto. Pero ya no tengo que preocuparme de eso, ya que OBS, pues se ha actualizado y aparte de incluir otras cosas, ha permitido vincular cuentas de plataformas, como lo es hasta el momento de la grabación de este video. Twitch y Mixer. Más adelante, o siguen trabajando en vincular YouTube y Facebook Gaming. Así que, si estás interesado o te interesa transmitir en esas dos plataformas, bueno, simplemente habría que estar al pendiente. Me puedes seguir en mis redes sociales, porque ahí estará avisando en cuanto estén disponibles. Y así, pues tú puedas tener todo integrado en un solo lugar. Para activar todos estos paneles, bueno, es muy sencillo. Simplemente hay que vincular nuestra cuenta de Twitch. Y esto se los voy a mostrar aquí en mi otro perfil. Lo único que tendríamos que hacer es ir acá en Ajustes. Ir a Emisión. Y donde está, bueno, seleccionar el servicio que nosotros queremos. Como ya les dije, al momento de la grabación de este video, 25 de abril. Simplemente, solamente está disponible para lo que es Twitch y Mixer. Entonces, yo aquí ya tenía vinculada mi cuenta, porque es la segunda vez que grabo este video. Pero, lo único que tendría que hacer sería vincular mi cuenta. Aquí la voy a vincular. Voy a poner mi nombre, usuario y contraseña. Y una vez vinculada, pues ya no me va a pedir como que clave de transmisión ni nada de eso. Cosa que facilita también mucho las cosas. Ya no hay que meterme a ningún lado. Simplemente vincula mi cuenta y ya va a transmitir a mi canal. Le doy a aplicar y nos saldría ya lo que es la ventanita del chat y la información del stream. Cosa que está súper padre. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos cerrarlo, pues podemos tener aquí las ventanitas. Las podemos tener flotando. Si se cierran, ¿dónde las podemos encontrar? Es muy sencillo. O si no les aparecen a ustedes, ¿dónde las vamos a buscar? Tenemos que ir aquí lo que es vista. Acoplar. Y aquí vamos a encontrar todas estas nuevas ventanitas que son acomodables o modulares que se les conoce. Entonces, vamos a sacar el chat. Yo la puedo alargar, agrandar, hacer lo que ella quiera. La puedo acomodar lo que es el OBS. Si se fijan, se formó una franja azul. Ahí va a estar metido lo que es el chat. Si quiero que esté dentro de la misma ventana de lo que es el OBS. Ok. Entonces, bueno, ahí ya está integrado. Pero, por ejemplo, a mí me gusta no tenerla acoplada. ¿Para qué? Para que yo la pueda tener a todo lo largo de lo que es mi monitor. Es decir, hasta acá abajo. Hacerla un poquito más ancha, ya que me ocupe todo este espacio. Puedo agrandar el tamaño de la fuente. Cosa que está súper bien. Nos vamos a ir hasta aquí abajo y dice seleccionar el tamaño de fuente. Por ejemplo, aquí está. Creo que por default está en 20. Yo le puse en 25. Por ejemplo, vamos a probar con 30. Y si se fijan, ya la letra es mucho más grande. Cosa que pues agradece porque al tener una fuente más grande es mucho más fácil leer el chat. No es porque te estés quedando ciego. Simplemente te facilitas la lectura. Y de verdad vas a poder interactuar más con tu chat. Otra ventanita que tenemos disponible es la de, por ejemplo, la información del stream. Cosa que está súper bien. Ya que desde el mismo OBS podemos manipular lo que es el título, las notificaciones a dispositivos móviles. Cambiar la categoría. Tal cual como si tuviéramos abierta la página o del panel de control de Twitch. Simplemente si queremos cambiar algo lo podemos hacer desde aquí mismo. Otra ventanita que está súper práctica también es la de las estadísticas de Twitch. Ya que esta nos va a permitir poder ver en tiempo real todas las que son nuestros follows. Personas que estén en nuestro chat. Y pues esto la verdad está súper bien. Ya que lo vamos a poder tener todo controlado. Lo podemos tener incluso aquí abajito o aquí al ladito. Nosotros podemos ir acoplando estas ventanitas. Se acoplan súper bien. O si las queremos flotando como lo que es el chat. Lo podemos hacer de la misma forma. Y una que a mí de verdad se me es muy útil es esta última que se llama fuente de actividades de Twitch. La cual nos va a mostrar por ejemplo los follows, lo que son los raid, host. Toda esa información nos la va a mostrar en esta última ventanita. Tal cual yo lo tenía en mi perfil. Que se los voy a cambiar para que puedan ver la diferencia. Entonces aquí me va a aparecer todo lo que es la actividad de Twitch. Por ejemplo aquí el último follow pues fue esta persona. Y pues yo por aquí lo tengo acomodado. Si ustedes no pueden acomodarlo o no les permite o no les aparecen estos botoncitos. Para que salgan lo que son estas funciones de tener las ventanitas flotantes. Puede ser porque tengan bloqueada lo que es la interfaz de OBS. Lo único que tendrían que hacer es venir aquí en acoplar y bloquear o desbloquear la interfaz de usuario. Es decir aquí ya no me deja moverla. Ok entonces ahí ya no nos va a dejar. Si ustedes lo tienen bloqueado pues por eso es que no lo están podiendo mover. Pero pues lo pueden desbloquear ahí donde les mostré y ya. Yo lo acomodé de esta forma. A mí es como más me gusta. Pueden tener esta pantalla de este lado. Lo pueden tener a los lados. Toda la información. Lo pueden modificar como ustedes quieran. Esto, las barritas a mí me gusta tenerlas verticales. Porque siento que ocupan menos espacio. Puedo tener aquí así. Si quieren saber cómo se hacen verticales simplemente pican aquí en una ruedita. Y lo ponen en interfaz vertical. Ahora, esto no es la única gran función que han habilitado en esta versión 23. También podemos tener una mejora de rendimiento en lo que son las tarjetas de NVIDIA a partir de la serie 10. Es decir, las 10.50, 10.60, 10.70, 10.80, 20.60, 16.60, 16.50, 16.60 TI. Todas esas tarjetas de video o las más actuales al año 2019. Pues ya pueden tener el uso de un nuevo codificador que les va a rendir. Les va a hacer más efectiva la codificación de sus streams. Por lo que van a poder dar una mejor calidad. Si codifican con su tarjeta de video, pues esto va a hacer que utilice mejor los recursos de tu tarjeta. Y pues todo vaya un poco más fluido. Asimismo también, algo que ya no es muy relevante, pues se cambiaron aquí los iconitos. Pero bueno, ya eso es meramente gráfico. No tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta 9.60 de la serie 9. Entonces no puedo hacer uso de estos nuevos codificadores. Que la verdad, pues sí resultan bastante buenos a la hora de estar jugando y haciendo stream al mismo tiempo. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les sea realmente útil. Esto salió a raíz de que publiqué en mi cuenta de Twitter una imagen. Donde mostraba que mi OBS se veía de esta forma. Y algunas personas me dijeron. Oye, ¿cómo haces eso? Entonces pensé que ya muchos sabían. Ya vi que no. Entonces quise mostrarles esta función porque realmente es útil. Yo actualmente simplemente abro mi OBS. Cambio lo que son mi título del stream. Lo que es el juego que voy a transmitir. Pongo una que otra etiqueta. Le doy en actualizar información. Y listo. No tengo que abrir ninguna página de internet para leer mi chat. No tengo que abrir absolutamente nada que no sea el OBS. Cosa que me ahorra muchísimos recursos de mi computadora. Entonces, si ustedes están batallando. Puede que esto sea un gran beneficio. Porque vas a poder transmitir de mejor forma. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sea demasiado útil. A mí se me hace muy muy útil. Lo uso todos los días. Y recuerden que estoy transmitiendo lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde en Twitch. Dando consejos y tutoriales. Y por las noches me encuentro jugando. Por lo que los espero en mi canal. Les deseo todo el éxito del mundo. Y recuerden que si tuvieran mal día, duerman, despierten y ponganle play. Adiós.